A partir de la hora 20 los esperamos en la edición central de Televisión Noticias. 60 minutos para compartir toda la actualidad. Y estos son los títulos más importantes de esta jornada. Llegan boletas de gas. Desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor indicaron esta mañana que los usuarios del servicio de gas natural comenzaron a recibir las nuevas tarifas. En ese sentido marcó que ya hay quejas por algunos valores. Pro Huerta en marcha. Con algunas semanas de retraso se lanzó el programa encarado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. En Mercedes la oficina local repartió todos los kits que habían recibido. Muestra educativa exitosa. José Sestari, concejal vecinalista, habló sobre la realización en la jornada de ayer de la muestra de oferta educativa que se concentró en el predio de la trocha. Destacó la presencia y participación de jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!